Empezar agradeciendo a los diputados del Grupo Popular sus siempre medidas, mesuradas y absolutamente sensatas intervenciones. Muchísimas gracias también por el estímulo y apoyo hacia esta consejería y a este Gobierno. También a los diputados de la oposición por su constructiva, mesurada intervención, aunque hay elementos que me han llamado poderosamente la atención. Y empezaré por los elementos de carácter general. Hay dos aspectos en los que han coincidido los dos diputados de la oposición. Uno de orden ideológico, lo cual es lógico, que coincida en ambos grupos en un aspecto ideológico, que lo trataré en segundo lugar. Y otro que no es ideológico, que podemos calificarlo como de las potencias del alma. Los veo, de verdad, con un cierto decaimiento moral, con un cierto desaliento, señor Pujante. No hay luz al final del túnel y la luz que hay va a ser todavía mucho peor de lo que nos viene. Un alejamiento de la realidad social, una especie de optimismo enloquecido, febril, infantil, exagerado, que ha podido apreciar en mi intervención. Bueno, miren, un gran murciano, el primer murciano en Europa, don Diego de Saavedra Fajardo, nacido ahí en la falda de la montaña de Algezares, ¿verdad? Escribió el libro más importante, probablemente, que debe leer un político, las empresas políticas. Dicen que fue la base, que, por cierto, luego Maquiavel utilizó para escribir su famoso príncipe, ¿no? Fue el primer murciano y el primer español en Europa, uno de los elementos más reconocidos de la segunda fase de la contrarreforma europea. Fue embajador de España en multitud de países. En las empresas políticas, quiero recordar que es en su capítulo 51, dice que rendirse ante la adversidad es mostrarse de su parte. Yo me niego a rendirme ante la adversidad. Me niego a entusiasmarme, como suelen hacer muchas veces los españoles, por el desastre y la autoflagelación. Como decía Ortega y Gasset, los españoles, que hemos pasado de querer ser demasiado a demasiado no querer ser. Decía su discípulo, Julián Marías, que los españoles solemos preguntarnos con frecuencia qué va a pasar, cuando la pregunta que nos tendríamos que hacer es qué vamos a hacer. El inmovilismo, señorías, nunca ha sido rentable, pero en estos momentos es simplemente suicida. La inacción que constuce al desaliento tiene un coste muy superior al de la acción. Siempre, siempre en mi vida, tanto pública como también privada, he seguido un principio. Y es que prefiero hacer y equivocarme a no hacer y equivocarme. Por ello, también, junto a esto, creo que los gobiernos no deben empeñarse en transmitir alborozo, sino en general, simplemente, confianza. En general, confianza. Y, desde luego, y ustedes, que esto lo van a entender muy bien, por lo que después hablaré desde los principios ideológicos, ¿verdad? Un chiste que leí no hace mucho tiempo en un periódico de índole nacional en el que aparecía un individuo, yo creo que de la izquierda probablemente, en el que decía todavía nos queda una utopía, la de un pasado mejor. Pues no, pues no hay pasado mejor. No hay pasado mejor. Hace ya, como decía Benedetti, hace ya mucho tiempo que no llueven sueños en esta tierra. Y hace falta que lluevan sueños para que florezcan realidades. Y, desde luego, me niego a seguir en ese tipo de permanente autolamento, de permanente sensación de decaimiento moral, de inacción y de melancolía, que es, como saben muy bien, la tristeza sin causa. Desde luego, la política se desarrolla frente a la realidad. No porque se desconozca la realidad, sino porque lo que intenta es transformarla. Y somos transformadores de la realidad social. Y, desde luego, si yo estoy en política, es para eso. Si no, no estaría. Y, desde luego, tampoco acepto que se diga bueno, es una consejería de futuro, pero, va, no tiene ninguna posibilidad. Es una consejería muy interesante, pero con lo que tiene no puede hacer nada. Pues, miren, pues me niego a hacer eso. Y, además, voy a luchar contra eso, como he venido haciendo desde el pasado. Y si esta región, con tan pocos recursos, probablemente de esta consejería, pero con un equipo humano absolutamente volcado y capaz de sacar de donde no lo hay, hemos conseguido la región de Murcia, la región de Murcia, todos los empresarios de la región de Murcia, los trabajadores de la región de Murcia, porque luego quiero hablar también de ciertos recursos, que es el aspecto ideológico, de viejos y superados conceptos que permanentemente quieren introducir en estos debates, esta región de Murcia, este año, 2013, de enero a agosto, ha exportado por valor de 6.400 millones de euros. Eso supone un 12% de incremento con respecto al año pasado. Pero es que el año 2012, en su globalidad, exportamos casi 9.000 millones de euros, un 62% más que el año pasado. En 2011, 5.470, un incremento del 9,53. En 2010, 4.994 millones, un incremento del 14,35 con respecto al año pasado. Les ahorro la suma de los incrementos de todos estos años. Pero sepan que en este momento las exportaciones de la región de Murcia suponen el 30% del PIB. Y nos hemos marcado, como les he dicho, como objetivo, yo creo que incluso prudente, en 2020 llegar al 40%, que, por cierto, es lo que exporta el país más avanzado desde el punto de vista económico de Europa, que es Alemania. Si la región de Murcia alcanza los niveles de Alemania, creo que estaremos hablando de algo importante. Y, desde luego, eso es algo que esta consejería tiene como objetivo. Me dicen, creación de empresas. Pues es una consejería pequeña, probablemente con pocos recursos, pero con el impulso y el esfuerzo hemos conseguido que la región de Murcia lidere el crecimiento empresarial en este año 2012. En el año 2011, el incremento de empresas en la región de Murcia supuso un 15% con respecto al año anterior. En 2012, un 5,3%. Hemos duplicado el crecimiento empresarial en esos dos años con respecto a la media nacional. Y, ciertamente, que se destruyen empresas, también se destruyen empresas, pero hemos conseguido invertir la tendencia. Se destruyen muchas menos de las que se crean. Muchas menos de las que se crean. Y eso son puestos de trabajo. Y eso es futuro. Y eso es posibilidades para esta región. Y eso es lo que trabaja esta consejería. En eso es lo que trabajan todos los días, todos los días, al menos media jornada. Digo media jornada porque son 12 horas. Media jornada son 12 horas. Media jornada. La gente de esta consejería. Y, por lo tanto, como les decía, me niego y no voy a aceptar ningún decaimiento ético ni moral. Pero, claro, el segundo concepto que sobrevuela sobre todo lo que han dicho, incluso, pues, de una manera mucho más ya no tácita, sino absolutamente palpable, es recurrir a viejos tópicos, yo creo, ya superados por la sociedad. Esa especie de dualidad y de lucha entre lo público y lo privado, entre las empresas y los trabajadores, entre las pymes, entre las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas. Ese ensalzamiento de unas cosas y demonización de otras, intentando enfrentarlas, es algo que está ya superado ampliamente por la realidad de este país. Los ciudadanos son ya modernos, son ciudadanos globales, que actúan localmente pero piensan globalmente, que de ninguna manera están sujetos a ese tipo de patrimonialización de determinados conceptos que ustedes quieren seguir empeñando. Desde luego, no sé de qué, desde qué pedestal ético o desde qué supremacía moral me plantean alguna disquisición sobre sus creencias en la justicia social y las que puede tener este gobierno o este grupo parlamentario. No sé a qué día, de qué hora, ustedes creen más en la justicia social que cualquiera de nosotros. es algo que no vamos a aceptar porque parece que en este país estamos acostumbrados a hacer las cosas siempre contra alguien, incluso a veces hasta los elogios y eso desde luego es algo que tenemos que superar porque creo que los ciudadanos han superado y no lo olviden, las ideas y las ideologías tienen consecuencias pero las ideas y las ideologías equivocadas tienen muchas más consecuencias. Con esto no quiero decir tampoco que vamos a ser o vamos a estar fuera de la realidad. Yo creo que la metáfora que puede ilustrar muy bien la situación que vivimos en nuestro país es la de las primeras lluvias que llegan hacia un campo, unos campos que han tenido una gran sequía. Un campo en el que ha habido una gran sequía y que llegan las primeras lluvias. El agua llega efectivamente pero no cala todavía lo suficiente para que empiece a geminar las plantas. Y ciertamente los ciudadanos tienen razón, tienen toda la razón y en cierta manera es lo que ustedes transmiten al quejarse de ese optimismo oficial porque todavía no pueden recoger los frutos en forma de créditos, en forma de empleo, en forma de inversiones y como les decía antes los gobiernos no podemos ni debemos empeñarnos en transmitir alborozo sino solamente en transmitir confianza. Creo que nadie nadie está legitimado en este país mientras uno solo de nuestros compatriotas que de manera honesta decente quiera trabajar y no puede hacerlo no puede hacerlo nadie está en este momento legitimado para transmitir optimismo ni ningún tipo de autocomplacencia ni de felicidad. hasta ese momento ninguno estaremos legitimados a hacerlo. Ahora bien lo que es el impulso el esfuerzo y las ganas de salir adelante eso es lo que nadie nos puede quitar. Como decía el ingenioso Hidalgo en uno de sus fantásticos de sus fantásticos capítulos decía algo así como querido Sancho podrán los dioses quitarme la vida pero la esperanza y el ánimo jamás. Pasando ya a lo más concreto a lo más concreto algunos de los aspectos que han tratado en sus intervenciones en primer lugar pues la puesta en duda de que la internacionalización sea algo capaz por sí mismo de generar crecimiento el hecho de que la internacionalización es algo circunscrito solamente a las grandes empresas a las grandes corporaciones el tejido empresarial de la región de Murcia está compuesto en un 99% por pequeñas y medianas empresas esas pequeñas y medianas empresas han crecido espectacularmente en su actividad internacional y de exportación son 4.200 empresas las que exportan regularmente en la región de Murcia de esas prácticamente el 100% son pequeñas y medianas empresas han entendido muy bien que la internacionalización ya no es una opción como podía ser en algún momento que ha pasado a ser una obligación está demostrado que las empresas que se han internacionalizado no solamente han resistido mejor la crisis sino que incluso han crecido no hace mucho le voy a contar algo personal una pequeña empresaria que tiene una empresa de 25 trabajadores de material eléctrico en la región de Murcia me contaba cómo había conseguido está exportando ya a 70 países 25 trabajadores me contó cuál había sido el mecanismo por el cual ella había decidido ponerse a exportar y la verdad es que fue realmente impresionante porque le asustaba le asustaba aquello no entendía no sabía cómo se hacía y me contaba que descubrió el sistema viendo uno de los documentales de la televisión estaba sentada en su casa viendo un documental de la televisión preste atención porque a lo mejor le ilustra algo a lo mejor le ilustra algo ¿sabe? porque es importante siempre aprender experimentar el placer de estar toda una vida aprendiendo entonces estaba viendo uno de esos y observó lo siguiente era una de esas islas del pacífico en la cual hay muchas un atolón de islas en el cual había una serie de islas que no tenían vegetación y había una isla central que era la que tenía vegetación observó que uno de los cocos caía de la palmera a la orilla y ese coco caía a la palmera muchas otras semillas de las plantas que había alrededor del coco se enzarzaban en los pequeños tentáculos estos que tienen los cocos alrededor llegaba el mar se llegaba el coco llegaba a otra isla y plantaba las semillas y de esa manera crecían las plantas en la isla de al lado y dijo pues esto es lo que yo tengo que hacer para internacionalizarme voy a buscar un coco en el cual plantee mis pequeñas semillas que me lleve a la otra isla y allí creceré yo y de esa manera fue como se internacionalizó esta pequeña empresaria de la región de Murcia no reduzcamos el valor de la internacionalización ni los mecanismos que hacen los empresarios de la región de Murcia han criticado han criticado han comentado los logros del plan de ciencia los resultados de investigación pues yo tengo que decirles que estoy enormemente orgulloso y ciertamente es algo que se puede imaginar que llevo muy dentro de los investigadores de la región de Murcia el esfuerzo de los grupos de investigación de la región de Murcia es algo que no debemos poner tampoco en duda los investigadores de la región de Murcia según los datos oficiales han aumentado sus publicaciones en las revistas de impacto científico en estos últimos años el año 2011 publicaron 1.964 trabajos en 2012 han publicado 2.278 el índice el índice de impacto el factor de impacto de las publicaciones es las veces que te citan en otros trabajos tu trabajo las veces que te citan en otros el promedio de factor impacto de las publicaciones de la región de Murcia ascendió a 2,8 tras varios años consecutivos manteniéndose en 2,6 en 2012 los investigadores de la región publicaron el 10,6% de sus contribuciones en las tres mejores revistas de su especialidad el número de grupos de investigación en este momento financiados en el 2013 ha sido de 296 que agrupa a 2.245 investigadores se han mantenido 85 becarios de investigación y 51 investigadores en programas de movilidad creo que son datos que arrojan importantes claridades sobre la investigación y el plan de investigación de la región de Murcia también se me ha pedido y yo lo asumo de esa manera que rinda cuenta sobre los logros de la ley de emprendedores que se aprobó en esta asamblea regional y que ciertamente obtienen en pleno derecho a exigirme a mí que yo rinda cuentas ante ustedes sobre los logros de la ley de emprendedores que recuerden que se aprobó el pasado verano es decir que si descontamos el verano llevamos cuatro meses de ley de emprendedores bien pues les diré en primer lugar que se han puesto a disposición de las pequeñas y medianas empresas para su financiación 25 millones de euros que ya se eximen hasta 15 tasas para el inicio de la actividad empresarial de las empresas todo esto en virtud de la ley de apoyo a los emprendedores que ustedes aprobaron aquí que ya se exime del IRPF en el tramo autonómico para inversión en las empresas que se ha puesto a disposición de las empresas un millón de euros para financiación de los viveros de empresas que se han convocado subvenciones para innovación tecnológica a través del programa Inno Empresa y del programa Chequetik con un importe superior a 1,2 millones de euros que hemos avanzado en la simplificación administrativa para la creación de empresas mediante la implantación en municipios de los países virtuales hay 14 municipios en séptimo lugar que ya han suscrito el convenio municipio emprendedor lo que ha supuesto una reducción fiscal en el ámbito municipal en torno al 50% y como ya les he destacado anteriormente hay un notable incremento en la creación de empresas en la región de Murcia me indicaban también que les explicara como bueno pues ha habido reducción de presupuestos en materia de energías limpias y cual ha sido la incardinación de la supresión de la fundación agencia regional de gestión de la energía como saben la agencia regional de gestión de la energía junto al parque científico del que les hablaré después son fundaciones del sector público que en virtud de la política general de reducción de entes que por cierto pues ustedes nos exigen permanentemente se ha llevado a cabo por parte del gobierno regional y ojo que no se puede sorber y soplar a la misma vez no se puede exigir por un lado este tipo de reducciones y por otro lado exigir responsabilidades por las mismas ¿no? en cualquier caso en relación con con Argen decirles que toda la parte de presupuestos europeos de proyectos europeos está siendo llevado adelante por el instituto de fomento y el resto de funciones por la dirección general de industria energía y minas cuyos recursos humanos pueden asumir este cometido sobre todo gracias a la eficacia a la entrega y al compromiso de todos los trabajadores y funcionarios que existen en uno y otro organismo por cierto esa es la razón por la cual ha disminuido el presupuesto en energías limpias puesto que se han eliminado las partidas destinadas al mantenimiento de la fundación Argen igual que la partida destinada a la fundación parque científico ha sido eliminada tras la anulación de esta fundación y su presupuesto por lo tanto se integra en el del instituto de fomento relación con las ferias de la fundación de la fundación se han Gracias.